A donde iré, mi amor, ya no quiero más, al dolor, aprendí a ti. Con vos y con vos eternos yo me di. Y que solo eres un peor que te haré llorar, que no soy para ti. La vida es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores de ti. Si no te supe de ver y te supe de ver, si es que cada día me me das a te despedir. Como no, 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 no. Tu mentiras un poco loco, un poco chiquito loco. Y ahora lo traje de la caña a tu rthank jocan, jocé. Quiero sola, y siempre concordaste cada vez que salgas sola Que me dije que me quieres mucho, ah Yo lo que tuve, 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 tuve Puede, tuve, tuve, tuve Cante, y va a ser nada más feliz que el amor Así canta Allende, este festival tan bonito que iniciamos a raíz del festival Así Canta Nuevo León y esta es la segunda edición porque en la primera fueron adultos y luego también fueron jóvenes pero ahora niños y niñas que ustedes vieron el gran talento que tiene Allende estamos muy muy complacidos buscando que se desarrollen los talentos del municipio y hemos visto que en canto y en música Allende sobresale mucho, sobresale muchísimo